mandale a los suscriptores que nos va a agarrar este el agua primeramente dios estamos en invierno ahí están las frutas las verduras producción se está yendo de trompita con los integrantes que son algo arturo para comer este llena prestamos a verduras y yo no sé cómo cómo es que yo sé que si ustedes se mueren de hambre se rebusca desperdiciar y yo eso es lo que estaba viendo que yo tengo hambre bojillas mediodía y no hemos comido en un plato de esas traídas y vayan poniendo las verduras ahora que ya fueran corriendo por las cocas también yo he trabajado en eso de chef por es que soy así pero mira para acá no te van a creer a cómo se dice chef como como y nada para dar así esto como casi no hay que cortar de que ya no le iba volando mucho o sea hello ubícate y fíjense que es que el whisky se puede echar así con cáscara si es bueno allá no de la cáscara se le quita porque ya ha conocido se le despega allá como yo sólo como en lugares sin un rey yo en la casa ya no como ya porque muchos a los brujoles mi querida la señora este cuando yo compro ya en el comedor con cáscara va que sea con los dientes que se lave el pollo con qué jabón se lave el pollo mira si si mira si ni quiera calentado me voy a poner en cosas sexy tal vez me cae un mía mira esa con el corvo me va a dar ya a mí uy a vos y traen tomate así y traen tomate no te pegas nada uy me cayó una gotita de agua miren lo que está grabando chula usted tiene que grabarlos ahí también vaya allá llame a los tomates los tomates despeniques miren el todo le ha cortado ese pobre esta lluvia entero que los está echando como yo ni liallo con este molado muy grande está estas pichas quizás no pueden cocinar pero si no pudiera si yo pudiera cocinar juntos yo en casa te hago unas recetas que más pidieras uy uy esto habla así de como dices más si no hubiera venido ustedes se mueren del hambre porque yo soy una persona sufrida yo puedo cocinar ay dios si hablamos de cocinar ya le gané ahí vean cuando hacemos un omelete un reto de cocina loro loro cuando hacemos un omelete un omelete que viva Raquel Raquel Lardón Raquel y sus aventuras omelete omelete murió en aquel terreno mira ese como de guinda y yo preparé eso en la casa ahí está que mi hermano empachado lo dejé porque no lo dejé que cocinar a mi mira esa como que a bañarse y a echar y todos los viejotillos le vamos a echar son la mitad no son muchos son son compras concha son concha le echo un pedacito de chiles a la peña a la sopa para que pique como que sigue vaya y este es tu concha este es el oro 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 pero ahorita este a mi me tiene que dar algo sustentible para que me baje porque tengo reseca la muchaca con café vamos ya casi está la sopa de pollito así está ahorita ya las lavamos ya las lavamos las lavamos echarla aquí todas si porque es la que es más alfredo larín miro yo que hace estas tomas cuando le echan cosas así y grábenme a mi porque aquí yo soy la chef ay la chef hasta ahorita que estoy empezando a grabar porque yo agarré la cámara no queda aquí el quien es el macizo que ha sido para la cocina ay yo yo ha sido para el macizo el oro es el mero macizo aquí si puedo llorar por mi es que así le hago a mi canal también que yo soy el más va empalomado el gato más que? el gato angora el gato angora y que no le van a hacer algo skill ya y la pava no tiene que es que usted ve que no sabe de cocina yo sé de cocina por eso le voy a echar una y entonces porque no le ha hecho la sopa a usted no que a mi me ha dejado si quien ha hecho la sopa yo quien la ha hecho bicho el huevo quien le echó desde que empezó quien puso la olla quien ha hecho todo no dígame que es lo que le he echado a usted andaba a bolo ese día yo dígame que es lo que le he echado aquí a la sopa de todo lo que yo todo el sazonador quien le echó el monte el sabor dijo producción solo el monte le echó el olor de la sopa de que les traje yo de mi casita que sopa nos vamos a echar grabamos gracias grabamos pa que te vamos a grabar aquí estoy haciendo esta sopa la yuri me quito la cuchara de las narices la cuchara sople que este es el sopladon ay no ya no aguanto si solo te voltei asi como venia en el dia aquel se venian de a poner ahí así el quebo el quebo cuando venia producción que decían niños decían hay que producirlo hay que producirlo un gran bajo entiendes entonces aquí vaya tu sable ahí tenemos todo haganle un recorrido a las cosas que tenemos mira en el sol tienen la soda vamos a tomar soda este caliente después vamos a juntar todo el de chongue que tenemos compramos churros estos churros estan buenos no van a pensar que no ay yo ya llore por mi exo y si estoy libre de pecado soplenme la doro tráiganme las demás bolsas que ustedes han botado allí esa no allí me voy a llevar yo esa olla si el caliente que el otro lo lleva en vez de que deje en este fino y el teneno porque la naturaleza no porque ahi hay más bolsas pero y le dan el cáncer eso contamina el medio ambiente nosotros lo se le echa eso ahí también doro Mira el loro como la carita Que bueno, espérate, lo voy a enfocar bien Bien ¿Quién vas a ver más de cocina como sé yo? Yo Supieran que en mi casa cuando hablan de sopas rápido me dicen mi papi Vos la vas a hacer Y eso no es ninguna mentira, le pueden preguntar Ay, si Si yo no soy, él dice que prefieren no tomar sopa, dice porque agua ¿Prefieren no comer? No tomar sopa, porque dice que no tiene sabor la comida Bueno y qué polla Solo yo le sé dar el toque Si usted pega que los suscriptores no me conocen a mí, que es de la sopa, yo soy Yo no soy el de los juegos Mejor ya no digo nada Venga, traen un recorrido a los suscriptores ahí a ver el río, a ver mis carreritas Vaya pues, espérate Va pues, va pues, va pues, ya voy Te voy a enseñar yo como Este río se parece al de San Antonio en medio Pasen, pasen, pasen ¿Te grabo yo? No hombre, yo voy a grabar mamá Esta es una quebradita Esta es una quebradita igual que la de San Antonio Allá no tenemos Me ofende patrón, patrón Yo voy a decir, ya producción, a usted le gusta que le graben Las nachos Y el trasero dijo, producción No, ni tenemos y que no va a grabar Va usted, dijo el disco Ay no, mucho Uy Como puede haber producción, yo ya ando estrenando la camisita, verdad No la hice como él quería, pero yo así me siento... Fuerte Yo la traje porque no nos tiraron las ubicaciones Ajá, y la Yuri es la enfermita que le estrenó No, porque yo no tengo la camisa de ella, ¿cómo se la iba a traer? Pero no avisó que iba a traer la camisa Yo voy a venir a la vaga, aquí está bonito para venirse Está bonito Es que fíjate que te venís acá, cuando vienes al río, encuentras oro, mira, puro oro No es mentira Ay Dios, aquí esta gente es olvidada Igual que nosotros, yo el calzoncillo Aquí no hay que robar nada No, es que va a creer Métete a ver hasta donde te llega No, porque no voy a buscar esto No creo que esté tan jugando Está jugando, pues Allá está haciendo una cosita bien bonita No hombre, aquí voy a hacer unas tomas ¿Cuándo vamos a visitar a la familia al otro lado? Para bueno que fuéramos estos días Por favor, vamos a ir al otro lado Ufale, que bonito aquí Que chivo Chingón, chingón, chingón ¿Ah? Ya enfocaste bien el río Ya enfoqué bien el río, aquí me voy a venir a vivir Aquí voy a hacer una en mi casa Mira estas celestitas de del agua Mira, para arriba no les enfocaste Ya sabemos, ¿no? Espérense, pues espérense Ahorita, no, mero Te vayas a caer También si viene una creciente me va a llevar Mira, mira 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 Hoy sí Hoy sí Hoy sí Entonces, este, con esto nos vamos a ir despidiendo Con estas tomas nos vamos a ir despidiendo Para que nos veamos todos Besitos, corazones Suscríbanse a El Salvador es para ti Comenten Dejen su like Y compartan con sus amigos Saludos Bendiciones Bendiciones